el espíritu santo un ser divino de incomparable magnificencia es el aliento vital de la iglesia de jesucristo un poderoso río de amor y sabiduría que fluye a través de sus venas espirituales es el consolador el guía el defensor y el maestro supremo cuya presencia es tan delicada como una brisa fresca y a la vez tan poderosa como un huracán celestial imagina o imaginemos al espíritu santo como un artista divino cuyos pinceles son los corazones y las almas de los creyentes con maestría divina pinta en el lienzo de sus vidas las virtudes del amor la paz la paciencia y la bondad con cada trazo infunde esperanza y enciende la llama de la fe en aquellos que buscan fervientemente la verdad este ser celestial es como un faro radiante en medio de la oscuridad iluminando el camino hacia la comprensión profunda de la palabra de dios a través de su guía la iglesia de jesucristo encuentra claridad en tiempos de confusión y discernimiento en medio de la incertidumbre es el intérprete divino que desvela los misterios sagrados y revela los tesoros espirituales ocultos el espíritu santo es un consolador compasivo un abrazo divino que envuelve a los creyentes en momentos de aflicción y desesperación él sana las heridas del alma y nutre los corazones rotos con su ternura y amor eterno su presencia otorga fortaleza inquebrantable y aliento renovado permitiendo a la iglesia perseverar en medio de las pruebas y tribulaciones como el viento que sopla sobre un jardín el espíritu santo es también el jardinero celestial de la iglesia de nuestro señor jesucristo con manos amorosas poda las ramas marchitas del pecado y la discordia y fertiliza las semillas de la verdad y la rectitud sus frutos son manifestaciones de paz gozo bondad y autocontrol que embellecen y nutren el cuerpo de la novia la iglesia permitiéndole florecer en plenitud y gracia en resumen el espíritu santo es la manifestación viva del amor y la presencia de dios en la iglesia de jesucristo el día de hoy es el maestro divino que guía consuela y empodera a los creyentes su función trasciende palabras y conceptos ya que su esencia es suficiente espiritual y eterna es el lazo sagrado que une a la iglesia con su creador infundiendo vida inspiración y dirección a todos aquellos que se abren a su maravillosa bienvenido a nuestra lección de esta semana correspondiente al 28 de mayo del año 2023 lección número 13 de la unidad número 2 cómo estudiar la biblia el tema que nos ocupa esta semana es el bautismo en el espíritu santo bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa online de enseñanza bíblica dominical que lo transmitimos cada semana desde el corazón del mundo maya y del país de la eterna primavera guatemala es para nosotros un verdadero agrado contar con su amable sintonía con ustedes nuestro anfitrión el doctor melví valdés compáñenme en una sencilla pero poderosa oración señor y padre celestial te damos gracias por la oportunidad que nos dan nuevamente de estar listos y prestos para escuchar el consejo de tu palabra te pedimos señor que tomes el control del ambiente de nuestras mentes de nuestros labios señor en el nombre de jesús que tú puedas hablar a través de mis labios te presto mis labios mi mente mi corazón todo mi ser úsalo señor para poder ser de bendición un canal señor que tú puedas usar para bendecir fortalecer restituir señor redarguir corregir si hay necesidad padre en nuestras vidas para que cada día señor se refleje en nosotros el carácter de tu hijo amado jesucristo y que tu nombre sea exaltado bendigo la vida de mi hermano de mi hermana señor que se ha conectado con nosotros a este programa y siempre decimos que contigo no hay casualidades contigo hay propósitos eternos así que cumple señor tu propósito eterno en la vida de mi hermano de mi hermana señor que nos está sintonizando amablemente en esta hora en el nombre de jesús amén el tema que nos ocupa mis hermanos y mis hermanas en esta semana en este programa de enseñanza bíblica dominical es el bautismo en el espíritu santo la verdad central dice dios dio y da el espíritu santo para que cada creyente en cristo pueda ser o podamos ser llenos de poder vea usted cuál es el objetivo del bautismo en el espíritu santo el versículo clave lo encontramos en el libro de los hechos capítulo 2 versículo 39 porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos mire que ahí el espíritu santo inspirando al doctor lucas estaba incluyéndolos a nosotros a usted y a mí porque nosotros estábamos lejos pero bien lejos lejos mire de dios dios está cerquita de nosotros pero nosotros nos alejamos nuestro corazón lo ponemos en otras cosas como el señor dice este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí mire que la gente que no conoce a dios o que no ha asistido a un culto no conoce la palabra esté lejos de dios esa es una cosa pero personas mis hermanos que profesamos ser cristianos que incluso mire somos tal vez algunos de los que me están escuchando hijos de pastores o han sido libres de un grupo tienen ya que cinco diez quince veinte treinta cuarenta años de ser cristianos pero el espíritu santo dice tus labios dicen una cosa pero tus actitudes tu corazón está lejos de mí por eso el señor dice dame hijo mío tu cartera a no dice así verdad dame hijo mío tus emociones tampoco dice así dame hijo mío tu corazón mire lo que el señor está pidiendo nuestro corazón por eso el señor dice y me vas a amar con todo tu corazón no con la mitad de tu corazón no me vas a amar sólo cuando tengas dinero cuando tengas salud cuando tu esposa o tu pareja te traten bien cuando tengas trabajo cuando tu negocio vaya bien no por eso el señor pide miren mis hermanos todo nuestro corazón porque porque cree usted porque no importa mire las circunstancias que usted y yo estemos viviendo cuando dios tiene todo nuestro corazón nuestro corazón está a salvo nuestro corazón está seguro de que de traición de engaño de mentira de robo de fraude dígame usted cuántas veces lo han estafado a usted cuántas veces le han mentido cuántas veces le han robado por poner miren nuestro corazón en las riquezas en el ser humano acá en guatemala para los que nos están escuchando fuera del país de la eterna primavera nuestra linda guatemala el 25 de junio ya el otro mes mire prácticamente un mes viene quedando se van a realizar las elecciones a nivel ejecutivo a nivel legislativo a nivel nivel municipal también departamental entonces muchas personas mire yo veo ahí que andan repartiendo volantes con esperanza de que de que ese candidato que ellos están mire promocionando llegue a quedar y que después se acuerde de ellos y que les dé un su huesito vea usted mis hermanos como nosotros ofendemos a dios porque el libro de jeremías dice que maldito el hombre que confía en su compañero hombre pero bendito aquel cuya confianza es jehová de los ejércitos que vamos a ir a nuestro voto por supuesto como buenos ciudadanos mire tenemos que ir a elegir las autoridades pero nos vamos a poner en oración de veras mis hermanos vamos a decirle al espíritu santo mire que nos dirija porque esa es una de las funciones del espíritu santo es nuestro maestro él nos dirige él nos enseña nosotros nos podemos equivocar acá mire uno de los candidatos que no fue inscrito hizo una marufia para que otro candidato que ya estaba inscrito lo sacaran mire de de la contienda electoral porque se dieron cuenta que tenía la intención de votos del pueblo porque nosotros ya estamos mire cansados de la vieja política de corruptos que le dicen una cosa a uno y después hacen otra cosa son lobos de la misma loma que dios tenga misericordia de nosotros mis hermanos pero quiero decirles algo no esperemos que la cosa mejore sabe cuando va a mejorar cuando jesucristo sea el presidente mire en el milenio entonces si va a haber paz y va a haber prosperidad usted va a poder dormir con las puertas de su casa abiertas que no le va a entrar ni la cochosa así que mientras estemos acá la palabra del señor dice que vamos para días peores el mundo mire lo único que les interesa es como decimos llevar agua a su molino así que le vamos a pedir entonces al espíritu santo mire que también nos dirija para que podamos elegir a la personas o a las personas que él quiere que nos gobiernen estos cuatro años acá en guatemala así que si usted está fuera del país y es de guatemala unámonos en oración mis hermanos yo creo que van a poder votar también los guatemaltecos que están en eeuu o en otros países por vía electrónica creo que se va a llevar a cabo esto pero en realidad mire necesitábamos a un bukele acá en guatemala pero lo sacaron de la contienda electoral que dios tenga misericordia de nosotros el bautismo en el espíritu santo si usted no ha recibido el bautismo en el espíritu santo mire yo le aconsejo ahora en el nombre de jesús que se sumerja o no sumerjamos en la palabra de dios y dice que vamos a pedir a otros que oren por nosotros para recibir este don es un don mire mis hermanos es un regalo no es que lo merezcamos pero después de la salvación después de aceptar a jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente salvador ahora tenemos que buscar el bautismo del espíritu santo buscar y pedir y anhelar este don es la esta es la promesa mire tan real hoy como lo fue en aquel entonces de la iglesia primitiva es una promesa del padre pregunta cuáles son algunas de las cosas que le han sido prometidas a usted y que ha tenido que esperar ya sea de dios o de las demás personas si usted es esposo y le ha prometido algo a su esposa que no hayas que no haya sido la luna ni las estrellas porque es así no se le pueden bajar son mentiras verdad yo sé que la su esposa pues le aceptó no por esa promesa que usted le hizo sino porque le vio el potencial más adelante que usted tenía tal vez ni siquiera ni siquiera usted se ha dado cuenta pero usted tiene un potencial especial en dios dios lo quiere usar mi hermano mi hermana como un canal de bendición como un jose para su familia en este tiempo de crisis mire porque se está entrando en un en un tiempo de crisis a nivel mundial eeuu está a punto mire de quebrar en la mayor historia económica de este país que ha sido un un baluarte mire ha sido una referencia a nivel económico de las demás naciones y el famoso sueño americano ahora se está convirtiendo en una pesadilla americana mis hermanos esto es tremendo y ya todo el panorama mire y la plataforma se está encaminando para el anticristo porque ya la gente mire va a pedir a alguien que resuelva esa situación y sabe que va a haber engaño porque el anticristo les va a decir que les va a ayudar va a traer paz y seguridad mire y especialmente en el medio oriente y también el occidente y van a hacer una alianza 10 naciones 10 reinos 10 poderosos con este hombre hombre anticristo que es contrario a todo lo que tiene que ver con dios así que mis hermanos aquí el único salvavidas la única salida la única solución que yo puedo ver es nuestro señor jesucristo que podamos usted y yo mire meternos con dios de veras de verdad el 100% y que como jose dios el espíritu santo el señor espíritu santo nos pueda iluminar darnos sabiduría darnos inteligencia para que podamos ser canales de bendición y estos siete años mire de vacas flacas se pueda tener lo suficiente lo necesario la super abundancia de dios que jesucristo vino a ganar en la cruz del calvario para usted y para mí y para que todo aquel mire que se acerque a nosotros pueda también preservar su vida su y suplir su necesidad física de salud económica y financiera así que el bautismo en el espíritu santo mis hermanos se da una sola vez esto es algo muy importante decírselos el bautismo en el espíritu santo se da una sola vez y una de las señales que usted y yo hemos sido bautizados en el espíritu santo es que él tiene el control de nuestras emociones él tiene el control de nuestras emociones porque ya le hemos dado el control a él ya no importa lo que estemos viviendo no importa lo que nos hagan o no nos hagan lo no importa lo que nos digan o no nos digan como ya mire hemos recibido ese bautismo nos hemos sumergido en el espíritu santo entonces usted y yo perdonamos con facilidad amamos con facilidad y servimos con facilidad con amor con voluntad con excelencia no vamos a decir mire los que hemos recibido el bautismo en el espíritu santo acá en esta iglesia no hay amor me voy para otra iglesia dejo a esta mi pareja que no le ayuda el cerebro no estos mis hijos y mire cuando usted y yo ya hemos recibido esta bendición este don del padre esta promesa del padre cuánto tiempo hemos esperado mire yo esperé bastante tiempo y me recuerdo que después de someterme a dios miren hay uno tres días después de ese tiempo de consagración déjeme decirle que recibí esta bendición del bautismo en el espíritu santo y después de eso mire el señor me ha usado para escribir libros para escribir poemas y también para impartir estas gemas estos tesoros estas perlas preciosas que hay en la palabra de dios a su iglesia yo le decía la congregación un día de estos que dios la palabra que me da y siempre la palabra que dios me da es para edificación del cuerpo de cristo es raro que el señor me dé a mí un mensaje evangelístico es raro por lo regular miren la mayoría de los mensajes que dios me da las enseñanzas es para edificación del pueblo del cuerpo de cristo para que nos volvamos a dios para que nos humillemos para que nos arrepintamos mis hermanos y confesemos nuestros pecados recuérdese que si lo hacemos él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad además también dice la palabra que el que encubre su pecado no prosperará dígame usted quién es el que hace esta obra de convencer de pecado justicia y juicio a las personas es el espíritu santo usted y yo mi hermano que somos predicadores de la palabra de dios somos meseros así le llamo yo somos meseros mire nuestro trabajo es dar el mensaje dar la palabra que dios nos da y que pone en nuestro corazón y que la recibimos cuando le buscamos a dios de madrugada en oración ya que si la gente mire qué hace con esa palabra ya ese es problema de ellos el que convence es el espíritu santo usted y yo solamente vamos a dar el mensaje cuántas cuánto tiempo tiene usted esperando recibir esta bendición déjeme decirle que hoy vamos a orar para que usted la reciba estoy hablando con esas personas con esos hermanos con esos creyentes que han estado pidiendo el bautismo en el espíritu santo es más mientras usted escucha esta palabra usted puede ser lleno puede recibir esta bendición del espíritu santo porque si usted ya la recibió mire usted y yo vamos a hacer a buscar la llenura del espíritu santo a diario a diario mis hermanos todos los días el bautismo es una vez pero la llenura mire en el espíritu santo la podemos recibir todos los días y la debemos mis hermanos de anhelar todos los días ser amigos del espíritu santo pero si tenemos que tener mire bastante cuidado porque el espíritu santo es bien delicado mis hermanos es bien delicado mire lo que dice la palabra de dios dice que el espíritu santo es el único que nos santifica eso lo vemos ahí en mateo capítulo 3 versículo 11 dice el apóstol yo los bautizo a ustedes con agua para que demuestren a los demás que ustedes ya han cambiado su forma de vivir mire cuando somos bautizados en aguas usted y yo damos testimonio de fe pública de nuestra de nuestro señor jesucristo que le pertenecemos a él que él es nuestro amo nuestro dueño nuestro señor y salvador nuestro dios pero hay alguien que viene después de mí y que es más poderoso que yo él los bautizará con el espíritu santo y con fuego yo dice el apóstol ni siquiera merezco juan el bautista yo ni siquiera merezco ser su esclavo en la versión de reina valera dice yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento mire si usted y yo queremos recibir esta bendición nos tenemos que consagrar primero el primer paso es recibir y aceptar a jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente salvador eso le dijo el señor jesucristo aquel maestro aquel fariseo en juan 3 5 jesús respondió de cierto de cierto te digo el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de dios y sabe cuando jesús vino a esta tierra el reino de dios se acercó a esta tierra ahora es invisible vamos a decir así está en nuestros corazones pero muy pronto mire el señor levantará su iglesia y ese reino milenial se establecerá en esta tierra como les decía anteriormente entonces disfrutaremos de paz verdadera y de seguridad y abundancia especial así que ahí está mis hermanos él os bautizará en espíritu santo y fuego solamente él nos puede santificar porque por eso se le llama espíritu santo usted y yo mire humanamente no podemos debemos de pedirle al señor espíritu santo que nos santifique que nos santifique nuestra vista que nos santifique nuestros ojos que es lo que vamos a ver en la televisión en el celular la computadora que nos santifique nuestros oídos que vamos a que música vamos a escuchar a que le vamos a prestar nuestros oídos a las cosas de dios a las cosas del mundo al temor al miedo a la incertidumbre al pánico o le vamos a prestar nuestros oídos al espíritu santo y le vamos a decir hazme sensible a tu voz señor hazme sensible a tu voz señor que dice si le decimos ahora repita juntamente conmigo en el nombre de jesús hazme sensible a tu voz señor espíritu santo por favor en el nombre de jesús hazme sensible a tu voz que yo pueda escuchar tu voz y no solamente escucharla sino también obedecerla sabe que el espíritu santo habla habla a nuestro espíritu y cuando él nos habla mis hermanos mire sentimos una paz sentimos una tranquilidad esa es la señal que es la voz del espíritu santo pero sabe que como le decía anteriormente él es bien delicado a mí no me gusta cuando la gente mire coloca los grados dice el espíritu santo la tercera persona de la divinidad a mí no me gusta eso mis hermanos porque dios mire el señor espíritu santo no es la tercera persona mis hermanos él es uno él es uno ahí siento yo que le estamos faltando el respeto dios padre dios hijo dios espíritu santo sabe que le dijo felipe a jesús señor muéstranos al padre y nos basta sabe que le dijo jesús felipe 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 sabes si tú me has visto a mí has visto al padre porque yo y el padre uno somos y cuando jesús fue bautizado mire tenía ahí ya esta bendición entonces son tres en uno mis hermanos es un solo dios nosotros no tenemos tres dioses así que si usted mire ha dicho eso la tercera persona mire pidamosle perdón a dios de veras él debe de ser el número uno el señor espíritu santo debe de ser el número uno en nuestra vida sabe que jesús dijo me voy pero no los voy a dejar huérfanos voy a enviar a otro voy a enviar a otro consolador para que esté con ustedes y es como que si yo mismo estuviera con ustedes es como que si el padre mismo estuviera con ustedes y lo maravilloso de esto es que no solamente va a estar con ustedes sino que va a estar dentro de ustedes miren mis hermanos qué maravilloso don el que tenemos del padre no importa el tiempo que usted ha estado esperando mi hermano mi hermana para recibir esta bendición sabe nos tenemos que enfocar más en las cosas de arriba hoy más que nunca mis hermanos miren los mercados bursátiles de valores de cripto monedas todo lo que es la economía a nivel mundial ahí está mis hermanos tambaleando la cuerda floja la gente no hay a qué hacer hay desempleo por todos lados las empresas están cerrando están quebrando la gente mire está tronándose los dedos y dios dice busquen mi a mí primeramente y mi reino y mi justicia busquen y amen mi palabra busquen el bautismo de mi espíritu en mi espíritu santo la llenura y todas esas cosas el los pagos el dinero la comida el vestido el techo la salud dice el señor yo lo voy a añadir pero mire nos cuesta creer mis hermanos creemos mal la noticia de cnn que las noticias que tenemos aquí en la palabra de dios ahí tenemos mis hermanos esta bendición entonces qué significa o qué quiere decir juan 3 5 cuando dice que tienes o tenemos que nacer del agua y del espíritu para poder entrar en el reino de dios vea usted que necesitamos también recibir el espíritu santo para poder entrar en el reino de dios no solamente nos santifica el espíritu santo es el único que nos santifica pero usted y yo mire nos tenemos que consagrar decirle al señor espíritu santo que santifique nuestra nuestros labios nuestra boca nuestra lengua que cuando abramos nuestra boca mis hermanos sea para hablar la palabra de dios sea sea para bendecir sea para perdonar para dar un buen consejo sea para dar una instrucción mire dirigida una palabra de sabiduría por el espíritu santo también mire necesitamos recibir decimos decíamos el espíritu santo para entrar en el reino de dios eso dice san juan 3 5 pero qué significa esto de recibir o nacer de agua y del espíritu este versículo forma parte de un diálogo entre jesús y nicodemo un fariseo miembro del concilio y miembro y del concilio judío nicodemo busca entender la enseñanza de jesús y le pregunta sobre cómo uno puede entrar en el reino de dios jesús le responde explicando la necesidad de un nuevo nacimiento un nuevo nacimiento mis hermanos primero tenemos que aceptar a jesús en nuestro corazón y después mire vamos a pedir y anhelar y a buscar el bautismo en el espíritu santo y si usted ya recibió esta bendición entonces yo le invito a que todos los días busquemos la llenura la llenura del espíritu santo para que nos empoderemos aún cada vez más hoy más que nunca mis hermanos porque el enemigo está atacando a la iglesia y todos miren los que recibamos esta bendición mire el enemigo no va a poder con nosotros no va a poder con la iglesia si humanamente vamos a sentir pero dentro de nosotros hay un poder mis hermanos maravilloso un dunamis mire una bomba atómica mis hermanos que nos va a empujar como decía como decía jeremías humanamente ya no quiero hablarles a esta gente necia pero dentro de mí hay un fuego que me motiva que me inspira que me empuja que me quema y hasta que yo no hablo la palabra de dios no estoy tranquilo mire qué maravilloso mis hermanos tenemos esa bendición y el espíritu santo dice a viva a viva el fuego del don de dios que hay en ti se está refiriendo mis hermanos al espíritu santo este programa está llegando a usted gracias al gentil patrocinio de consultorio gel del helicobacter pylori vitíligo y prevención del cáncer medicina homeopática biomolecular y regenerativa tomada e inyectada 100% natural efectiva y sin efectos secundarios si usted toma café mejor que sea saludable le ofrecemos el mejor café con ganoderma o rey si cordyceps she take también contiene maca para energizar su cuerpo de verde para mantener un peso ideal endulzado con stevia no necesita azúcar ideal para diabéticos o hipertensos deliciosa mezcla más que una taza de café es una taza llena de salud bienestar y felicidad le sorprenderán los resultados y le aseguramos que nunca deseará tomar otro café nuestra compañía está buscando personas que deseen ayudar a otras personas que deseen mejorar su salud física y financiera oportunidad de negocio para latinoamérica méxico eeuu y europa el mercado de redes de mercadeo lo estamos cambiando ya que a nuestros asociados no les obligamos a comprar producto para calificarse y generar ingresos pasivos mes tras mes pero al probar nuestros productos para la salud belleza y el bienestar con la mejor calidad al costo porque los obtienes directamente del laboratorio no querrás usar otros productos más caros al final daremos los detalles de cómo usted se puede unir a nuestro equipo no importando el país donde viva sigamos escuchando este interesante tema adelante doctor valdez si usted ha apagado ese fuego del servicio ha apagado ese fuego de la generosidad ha apagado ese fuego del perdón ya no quiere perdonar ha apagado ese fuego de la misericordia de la compasión de la verdad de la justicia ahora el espíritu santo le dice y nos dice aviva aviva hijo aviva hija ese fuego del don de dios que hay en ti de repente usted era un un ministro de alabanza y por lo que le hicieron usted ese fuego se le ha apagado ahora el espíritu santo le habla y le dice usted hijo mío aviva ese fuego ese talento que yo he puesto en ti ese don que he puesto en ti mire cuando uno predica y ve que las personas en vez de recibir la palabra de dios en su corazón uno uno siente como esa palabra rebota en ese corazón duro mis hermanos o pero vemos personas indiferentes mire se agachan solo les vemos aquí la nuca la service nada más y otras personas cuando se enteran que usted o yo vamos a predicar están adelante y lo que hacen es salirse o pasarse para atrás mire esa es una una situación difícil mis hermanos ver como los músicos los cantantes cuando están con el micrófono en la mano están ahí mire que grito por aquí que grito por allá que alabanza aquí que aplauso por aquí que que diga o que grite allá pero ya cuando están sentados allá mire no dicen nada cuando ya la palabra de dios está dando mis hermanos está predicando o sabe que lo que hacen se salen algunos músicos o cantantes y allá están en la caseta mire afuera comiendo sus empanadas o enchiladas y tostadas les importa mire mis hermanos nada la palabra de dios vea cómo estamos faltándole el respeto a dios no al predicador pero si uno no tiene mis hermanos o tiene ya este poder este dunamis el bautismo en el espíritu santo sabe que uno dice señor perdónalos ellos creen que me están ofendiendo a mí o que me están o que están siendo indiferentes o que me están rechazando a mí pero te están rechazando a ti señor ten misericordia de ellos nacer de agua y del espíritu en general se considera que nacer de agua se refiere al bautismo cristiano que es un símbolo de purificación y nuevo comienzo espiritual nacer del espíritu se refiere a la obra del espíritu santo en la regeneración espiritual de una persona nacer de agua algunos intérpretes sugieren que nacer de agua puede referirse al proceso físico del nacimiento humano mientras que nacer del espíritu se refiere al nuevo nacimiento espiritual que ocurre cuando alguien acepta jesús como su único y suficiente salvador en el contexto cristiano el espíritu santo es considerado mire parte de la trinidad jesús en la enseñanza según la enseñanza cristiana el espíritu santo desempeña un papel fundamental en la vida espiritual de los creyentes en la relación con juan 3 5 la interpretación común es que el nuevo nacimiento mencionado por jesús implica una transformación espiritual que ocurre cuando alguien recibe al espíritu santo en su vida esta transformación es descrita como un renacimiento espiritual donde el creyente experimenta un cambio profundo y se convierte en una nueva criatura en cristo porque cree usted que cuando el primer mártir de la iglesia primitiva el diácono esteban lo estaban apedreando estaba muriendo lapidado estaba ofrendando su vida y ahí estaba saulo de tarso mire contemplando aquel cuadro que le habían colocado las ropas a sus pies él en vez de maldecirlos o de orar para que les cayera fuego del cielo dice que alzó sus ojos como jesús mire y vio al cielo abierto y vio al padre al hijo sentado a la diestra del padre y le dice señor padre no les tomes en cuenta este pecado sabe cuando subimos nosotros a ese nivel sabe cuando subimos nosotros al nivel de seguir sirviendo con excelencia con voluntad con amor y aunque nadie nos agradezca sabe usted cuando subimos de nivel cuando cuando usted y yo mire servimos en la obra de dios y no esperamos aplausos no esperamos un muchas gracias mire subimos de nivel cuando sembramos en la obra de dios dinero esfuerzo trabajo y no esperamos un reconocimiento y lo seguimos haciendo con voluntad y perdonamos las ofensas sabe cuando subimos de nivel cuando ya recibimos el bautismo del espíritu santo porque él nos nos empodera mis hermanos mire nos da ese poder a tal grado que ya esas cosas mire banales ya no le ponemos atención mire este varón esteban ya no le estaba poniendo atención a esas piedras que le caían en su cabeza en su rostro en su estómago en su espalda en su pecho en sus piernas en sus pies ahora esas piedras mis hermanos pueden ser las críticas para usted para mí que somos predicadores de la palabra de dios déjeme decirle que si usted es un predicador una predicadora un ministro de la palabra de dios o en cualquier ministerio que dios lo use en el ministerio de la intercesión quizás en el ministerio de la alabanza o de la música usted y yo vamos a ser criticados por los demás pero sabe que como ya tenemos mire esta bendición este don esta promesa del padre este bautismo este empoderamiento del espíritu santo perdonamos con facilidad ya no le decimos señor que caiga fuego del cielo si no le decimos señor ten misericordia de ellos perdona los padres porque no saben lo que hacen déjeme decirle que en las iglesias el enemigo también tiene sus agentes que no ayudan ahí mire sino que están como judas son traicioneros que tremendo el espíritu santo es visto como el agente que realiza esta obra de regeneración y renovación espiritual en la vida del creyente es a través del espíritu santo que se produce la transformación interna esa gente mentirosa antes de recibir el bautismo en el espíritu santo ahora dan su vida por la verdad si es necesario esa gente mire a esos cristianos o creyentes que arreglaban todo con el machete o allá en en el juzgado como el como pedro como el discípulo pedro ahora después mire del bautismo en el espíritu santo le decimos señor tú eres mi vindicador tuya es la venganza señor pelea por mí yo voy a pelear por ti dice el señor yo soy tu reivindicador yo soy el juez justo que veo todo dice el espíritu santo solamente confía en mí y trae tu demanda ante mi corte ya tienes el mejor abogado que es jesucristo y él no ha perdido ni un caso si usted está sufriendo de injusticia por su misma pareja por su jefe por su vecino por el líder quizás por su compañero que se lo han estafado le han mentido le han robado regamos ese caso mis hermanos ante la corte celestial y ahí está nuestro abogado especial nuestro señor jesucristo mire que él él va a abogar por nosotros y todo lo que el enemigo nos ha robado en el nombre de jesús lo devuelve mire cuadruplicado es más lo devuelven un millón de veces cada cosa que el enemigo le ha robado recibe esta palabra en el nombre de jesús y este año el año 2023 y 2024 mis hermanos yo declaro y decreto en el nombre de jesús que será un año de reivindicación que será un año donde usted y yo vamos a ver la mano de dios mire traiéndonos esa justicia muchas veces sufrimos mis hermanos injusticias no solamente por las personas allá afuera que se creen inteligentes engañando estafando robando dinero pero no saben en mis hermanos que se han metido con dios mismo el que se mete con un hijo de dios con una hija de dios se está metiendo con dios mismo allá está el juzgado mire la corte celestial la corte suprema de justicia celestial donde jesucristo es nuestro abogado y él ya pagó él ya pagó dice que ladrón vino a robar matar y a destruir pero yo he venido dice jesucristo para que tengan vida y para que ustedes vivan en abundancia en sobre abundancia así que se terminó la escasez la escasez material de estarse preocupando ahí por el dinero de estar ahí quebra tronándose los dedos que va a ser cómo va a ser para pagar esa factura pero si usted se ha metido en deudas también mi hermano mi hermana pídele perdón a dios y vaya pagando ya no se meta más a deudas y le vamos a pedir el espíritu santo que nos dé sabiduría que nos dé esa inteligencia para hacer negocios exitosos y para poder ser buenos administradores del recurso que dios nos ha dado como lo hizo con jose esa es la palabra que yo tengo ahora para usted es una palabra de bendición es una palabra de restitución que el enemigo va a tener que restituir un millón de veces oiga un millón de veces lo que le ha robado en el nombre de jesús de nazaret yo declaro y decreto esta palabra porque la palabra del señor dice que en nuestra boca está el poder de la vida y así que está en esta hora en el nombre de jesús recibe vida mi hermano en esa área mi hermana recibe esa vida ahora hay mucha gente que me está escuchando y ya tienen el espíritu muerto ya no tienen se les ha muerto ese deseo o ese espíritu de asombro que tenían antes ahora ya no se asombran por nada mire pero ahora recibe usted esa vida se inyecta esa vida del espíritu santo y de la palabra de dios en el nombre de jesús en su alma en su mente en su espíritu y en su corazón también en el nombre de jesús además el espíritu santo también nos guía nos enseña nos consuela nos capacita a los creyentes en nuestro caminar con dios se cree que el espíritu santo también otorga dones espirituales y produce frutos en la vida del creyente como amor gozo paz paciencia amabilidad bondad fidelidad humildad y dominio propio así que el espíritu santo también nos consola nos consuela y nos enseña las cosas ocultas que nosotros no conocemos es importante tener en cuenta entonces estas bendiciones que quizás nos estamos perdiendo mire por no ponerle importancia a esta bendición que viene junto con el paquete de la salvación pero jesucristo le dice a sus discípulos le da instrucciones específicas le da tres instrucciones específicas que la vemos ahí en el libro de los hechos capítulo 1 versículo 4 al 5 ahí está ahora esta palabra si usted tiene las sagradas escrituras acompáñeme en el libro de los hechos capítulo 1 versículo 4 al 5 en el nombre de las tres divinas personas y estando juntos les mandó que no se fueran de jerusalén sino que esperasen la promesa del padre la cual les dijo oísteis de mí porque juan ciertamente bautizó con agua más vosotros seréis bautizados con el espíritu santo dentro de no muchos días quién es el que bautiza mis hermanos es jesús es el padre por medio de jesús a través del espíritu santo sabe que hay cosas que le tenemos que pedir al padre hay cosas que le tenemos que pedir al hijo y hay cosas que le tenemos que pedir al espíritu santo al padre le pedimos pan le pedimos protección le pedimos identidad al hijo le pedimos sanidad le pedimos salvación le pedimos restauración al espíritu santo le pedimos instrucción le pedimos guía le pedimos consuelo le pedimos la bendición que él tiene para nosotros que es enseñarnos enseñarnos y llevarnos de la mano para que el carácter de jesucristo sea impregnado en nosotros sabe usted que en toda la biblia el espíritu santo nos lleva de la mano y nos apunta a jesucristo cuáles son esas tres instrucciones específicas que vemos acá en el libro de los hechos el tiempo se me está terminando mis hermanos mire qué bendición es esta lección yo le solicito a usted y le animo a que la estudie con si que la estudiemos concienzudamente si usted de las asambleas de dios de la denominación el camino bíblico y príncipe de paz me parece tiene esta tenemos este material mis hermanos de escuela dominical la guía del adulto de vida nueva ahí tenemos las unidades tenemos de marzo agosto de este año 2023 y si usted tiene alguna duda pues anótela llévesela a su pastor a su maestro y el domingo preséntesela en el nombre de jesús cuáles son esas instrucciones pregunta nosotros seguimos instrucciones sabe usted que las instrucciones dios nos las dejó acá en su palabra la seguimos mis hermanos al pie de la letra primero las leemos las estudiamos las obedecemos las seguimos instrucción número uno que jesús les dejó a sus discípulos para recibir esta bendición estar en un lugar específico cuál fue el lugar en la traducción lenguaje actual el mismo versículo 5 4 del capítulo 1 del libro dos hechos dice hasta el día en que subió al cielo jesús murió en una cruz pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles que había elegido durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de dios vea usted el tema de la predicación de jesús a sus discípulos el reino de dios un día en que estaban todos juntos jesús con el poder del espíritu santo les ordenó número uno instrucción estar en un lugar específico cuál fue el lugar mis hermanos no salgan de jerusalén no salgan de jerusalén y sabe usted que jerusalén significa nuestra casa nuestro hogar si usted está pensando irse de su casa mi hermano mi hermana ahora la palabra del señor viene sabe que el enemigo quiere dividir los hogares quiere dividir las familias los matrimonios y tiene a uno en un lado y a otro en otro lado ahora el espíritu santo dice no salgan no salgan estén ahí juntos si usted está pensando irse para otra iglesia el espíritu santo le dice ahora no salgas no salgas de jerusalén obedece se humilde y recibirás y recibirás la bendición cuál fue la instrucción número dos esperen ahí esperen ahí hasta que dios mi padre cumpla su promesa mire nosotros somos desesperados estamos viviendo mis hermanos en una época del quick fix de que quiero esto para ayer y cuando le oramos a dios le decimos señor esto lo tenías que haber hecho ayer pero cuando él nos pide algo a nosotros nos hacemos los desentendidos nos hacemos los locos y vea que la palabra del señor se tiene que cumplir todo lo que usted y yo sembramos lo vamos a cosechar y de la cual yo les hablé cuál fue la instrucción número tres número uno estar en un lugar específico no salgas de jerusalén número dos esperar 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 no se desespere mi hermano mi hermana hay un dicho que dice que no hay enfermedad que dure 100 años ni enfermo que la resista y esta semana estábamos estudiando en la iglesia en la congregación de que no hay mal que por bien no venga eso dice romanos 8 28 que los que amamos a dios todas las cosas nos ayudan a bien si usted ha hecho una inversión espere espere que esa inversión tenga una revalorización y suba de precio ya cuando esté alta véndala y compre otra que valga menos y que vaya a subir ahorita mire los que estamos estudiando el mercado de las criptomonedas es el mejor año para poder invertir en activos digitales porque por ahí viene el halving el halving del año 2024 en otras palabras los expertos economistas dicen que los que invertamos ahora en los activos digitales en este año vamos a tener recompensas vamos a tener mire ganancias especiales el otro año 2024 y 2025 esperen no se desesperen el que se desespera el que se enoja y se desespera pierde hay que esperar en dios mis hermanos la palabra del señor en santiago dice que tenemos que tener paciencia como el obrero como el labrador como el agricultor cuando siembra la semilla espera ansioso la lluvia temprana y la tardía vea usted mis hermanos que el señor nos está hablando acá el bautismo en el espíritu santo la llenura mire con dios la cosa es con fe obediencia y paciencia dice que con paciencia se obtienen las promesas y cuál fue la instrucción número 3 que jesús le dio bueno esa se la voy a dejar ahí para que usted la investigue y que la coloque ahí en los comentarios investigue la ahí está en los versículos que le di así que vamos mis hermanos a orar vamos a darle gracias a dios por esta palabra que él nos ha dado el bautismo en el espíritu santo la verdad central dios dio el espíritu santo para que cada creyente en cristo pueda ser lleno de poder y el versículo clave hecho 2 39 porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el señor nuestro dios llamar el día de pentecostés el poder del espíritu cayó sobre los seguidores de cristo dios continúa hoy empoderando a su pueblo con el bautismo y enura del espíritu santo incluyendo el don de hablar en lenguas así que vamos a orar por usted si no ha recibido el bautismo del espíritu santo para que también renovemos nuestro compromiso de testificar a alguien esta semana de que jesús está vivo y que pronto vendrá por su iglesia y le animamos a usted a vivir ese pentecostés el día de hoy acompáñenme entonces en esta oración señor y padre celestial muchas gracias por esta palabra tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo señor ahora padre en el nombre de jesús yo te pido por mi hermano por mi hermana señor que ha estado pidiendo anhelando incluso hasta soñando señor con el bautismo del espíritu santo bautízalo señor por favor en el nombre de jesús que esta palabra señor como dice padre no regresa vacía sino que hace la obra por la cual ha sido enviada en el nombre de jesús empodéranos más señor con esta bendición con la llenura de tu espíritu santo y que mi hermano y mi hermana señor pueda experimentar como ese poder señor transforma nuestra manera de pensar de hablar y de actuar ya no somos los mismos aquellos iracundos aquellos señor mentirosos aquellas personas señor que nos enojamos con facilidad que podían o señor defendernos quizás supuestamente con nuestras propias fuerzas pero tu palabra dice que no es con fuerza ni con ejército sino con tu santo espíritu gracias señor por esta palabra y por esta bendición y por esta promesa padre que es nuestra la hacemos nuestra y los dones señor que son impartidos cuando el espíritu santo viene ese bautismo esa llenura sean impartidos a tu iglesia señor ese don de hablar en lenguas ese don de sanidad de hacer milagros ese don de profecía ese don señor de ciencia de palabra de ciencia de palabra de sabiduría de palabras de servicio señor del don del servicio del don de la generosidad del amor del de la verdad de la justicia de la misericordia de la compasión en el nombre de jesús sea ministrado en cada uno de mis hermanos que están al alcance de mi voz yo quisiera que declarara conmigo esta palabra que el espíritu santo me daba esta madrugada en el nombre de jesús repita conmigo mi hermano mi hermana la palabra del señor dice que en nuestra lengua en nuestra boca está el poder de la muerte pero también está el poder de la vida si usted ha tenido esas confesiones negativas de salud de enfermedad perdón esas nega esas confesiones negativas de escasez de miseria de dolor de enfermedad mire ahora vamos a cambiarla vamos a cambiar nuestro chip en el nombre de jesús nuestra mente va a ser renovada con esta palabra y ahora cuando abramos nuestra boca mis hermanos vamos a hablar la palabra de dios vamos a hablar salud vamos a hablar bendición prosperidad avance sobre abundancia en el nombre de jesús repita después de mi acepto y merezco en cristo jesús y permito las bendiciones del cielo de arriba de dios del padre de las luces porque de ahí desciende toda dádiva y todo don perfecto pero también acepto y merezco en cristo jesús y permito la sobre abundancia la abundancia y la sobre abundancia de la tierra la bendición de abraham de isaac y de jacob la bendición del rey salomón y de david en el nombre de jesús señor estoy listo para que me uses como un canal de bendición como un jose para mi familia para mis vecinos para mis compañeros para la iglesia para tu obra para todos aquellos señor que se coloquen en contacto conmigo en el nombre de jesús amén recuérdese mi hermano mi hermana lo que dice la palabra de dios en la tercera epístola de san juan versículo 2 o amado o amada yo deseo que seas prosperado y prosperada en todo lo que emprendas así como prospera tu alma y que tengas salud salud física salud financiera salud ministerial ministerial salud emocional salud espiritual en el nombre de jesús recibe ahora la bendición sacerdotal que dios te bendiga y siempre te cuide que dios te mire con agrado y te muestre su bondad que dios te mire con agrado y te llene de paz jehová te bendiga y te guarde jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz bendiciones mis hermanos este programa ha llegado a usted gracias al gentil patrocinio de consultorio health del helicobacter pylori vitíligo y prevención del cáncer medicina homeopática biológica biomolecular y regenerativa tomada e inyectada 100% natural efectiva y sin efectos secundarios nuestra empresa está trayendo la oportunidad de bendecir a aquellas personas madres solteras o no hombres y mujeres emprendedores que tengan una visión de mejorar su estilo de vida y poder vivir más saludables mejorando sus ingresos y así poder ayudar también a otras personas no importando el país donde vivan su propio negocio desde casa brindamos capacitación vía zoom y presentación de esta maravillosa oportunidad porque lo bueno se comparte tenemos productos únicos en su clase como el mejor café del mundo para bajar de peso jugo verde sin químicos para mejorar la salud de su cerebro, estómago y huesos el jugo rojo para la salud del corazón, circulación, presión alta, salud sexual el aceite de CBD para tratar cualquier dolor, la ansiedad, estrés, insomnio, epilepsia, asma también contamos con productos para mejorar y obtener una apariencia más joven, radiante y lo sana con tecnología avanzada que actúan en un minuto especialmente para reuniones o sesión de fotografías productos de calidad a precios asequibles usted los puede comprar directamente del laboratorio a mitad de precio al asociarse a nuestra compañía envíos a cualquier país si está interesado o interesada en mejorar su salud, belleza y economía y se une a nuestro equipo hoy, le brindaremos asesoría médica totalmente gratis comuníquese con nosotros al whatsapp del consultorio help del helicobacter pylori vitíligo y prevención del cáncer más 502 51 17 83 34 o en el enlace de más información y contacto en la descripción de este vídeo recuerde lo que dice la tercera carta del apóstol San Juan 2 oh amado, oh amada, yo deseo que seas prosperado en todo lo que emprendas y que tengas salud así como prospera tu alma bendiciones